Hay dos abatidos, hay dos abatidos Bueno Estaban reanimando los dos Estos se van a quedar arriba en el edificio campeando, bro Los que nos faltan Ah no, que quedan 14 personas ¡Hey! ¿Dónde? 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 ¡Oh! Quiero ganar, ganar, no gano Siempre voy, en plan Siempre voy, en plan Siempre voy, en plan Va, gente a train, un team, creo ¿Dónde quieres caer tú? Arriba, arriba, arriba Vale, cayeron abajo, un trio completo cayó abajo Vale Voy a tirar al segundo piso, eh Cuidado tirándote por aquí, eh Voy a tirar al segundo piso, que no entra nadie Si no es lo que dice usted No les escucho, vas con ella, eh Si, están abajo, créeme Si, si Believe me, bro Vale Vale, tío, uno Ahí voy Te lo remato Atrás tuyo, cuidado Cuidado, puede subir por aquí Vale, tío, el otro estaba justo aquí Buenísimo En realidad fueron estúpidos Pudieron haber subido por las escaleras y hacernos la del Dio del Montepi Joder, macho, me han visto Me tienen el pixel a mí, tú, matalos tú ¿Que no eres tú? ¿Que no eres tú la casa o el otro? Vale, tío ¡Puto, puso! me quitó la kill El que te tenía ese está muerto, eh Está una bala al otro, tío, igual En la puerta, en la puerta de algún Voy a lootearles que no tengo poca panas ¿Y se ha llevado la mochila a la rata? ¿Por qué me la llevo ya? Salta, a esa No puses muy guía a lo tonto, ¿vale? No, 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 no Por eso, exactamente Se tiene que mover, no, aguantar Es sencillo, no hay que aguantar No hay placas, ¿no? Ahora sí que hay que luchar Una piña, dos dos contra uno Lo remato O sea que tu otra lo esperas de la... Abatido, abatido, abatido El frente paso tuyo Falta el de arriba, el de arriba El de arriba es una bala, eh Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse Hay que rotar Mira, aquí hay una caja de placas Tiro UAB Estos tienen UAB Y aquí hay otro UAB Lo tiro Llevo el ataque Vamos Yo tengo una buena Vale, pues va unos en el cuarto He venido Eh... Gente cerca... Estos Yo sigo Yo creo que sí que... Hay uno en la casa, eh Me ha pegado la... Me ha pegado la ballesta esa Dos pones, tío Vale Vale, tío He venido Vale, solo queda uno Solo queda uno Solo queda uno en la casa Bueno Bueno Hostia puta, me he pegado la ballesta, tío Que verdad, que puta Pero el tirán Si, si, el tirán He asomado, me ha pegado una explosiva esta que... Tira para atrás y pilla Tira para atrás y pilla A ver... ¿Queréis que pille cosas? O vamos al... Me disparan Me disparan de hospital, de hospital De darle, darle, darle De aquí De aquí Vale, bájate si quieres Si, ya Lo he visto marcado Marcado, marcado Creo que es malo, eh Creo Yo me voy a subir arriba del todo Diría que muy bueno no es porque... Tienda tiene, por favor Silencio Dejame, no, que lo puse ¿Qué pillas con la tienda? ¿Qué quieres que pille? ¿Qué quieres que pille? Con su AV eso Una mierda No, estas llegan fantasma No salen, eh, bro En el techo no esta ahora ¡Ah, no! Si esta ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora tío Era otro, eh Este no era Este no era el que había marcado antes, igual Vale Tengo un nuevo amigo, eh Tengo un nuevo amigo, eh ¿Y dónde se fue este tipo? ¿Tienes nuevo, eh? Si, compré otro Eh, le tomo al lado Ah, tío Bueno, eh Eh, me disparó un franco Me disparó un franco, un franco No, y el ataque aéreo sale más mal que el coña Ah, tío Ha batido Buena Tenemos un de delante Vale, son dos más, eh Tengo dos más ahí Tienen que rotar, no, no Los de montaña es que es importante, chavales Estoy cubriendo, yo estoy cubierto a los de montaña Hola, tío Tienen que rotar los de montaña Tienen que correr para adelante Este fue para izquierdo a uno Compró un ataque aéreo, compró un ataque aéreo para el de montaña Compró un ataque aéreo para el de montaña Pero que los tengo aquí, que tienen que moverse Ya, 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 ya Estoy yendo Bueno, eliminado ¿Veis? 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 Pero es que a mí... A mí me están disparando Pero es que, Kum, Kum, mira lo que pasaba, Kum Si nos enfocamos en los de aquí de la montaña Los de atrás no hubieran podido haber llegado por la espalda Mira un coche, un coche Un team completo Ahora tío uno Ahora tío los otros dos No siga apuntando el hijo de puta Tiene un camión Tiene gente, tiene gente Seguimos, seguimos, seguimos Porque aquí nos falta el edificio Seguimos, seguimos No, 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 borde en zona, donde estoy yo Vale Me too, me too, me too Abatido una arriba Borde en zona, borde en zona Me tírate abajo Vale, lo veo ¿De abajo, de abajo? Si, si Estoy apuntando desde arriba Para que no estés caigan en un test encima Abatido uno Son tres, son tres, son tres, son tres Espérate, espérate Espérate, espérate Estoy buscando a ti Me van a puse a estar abajo Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo, estoy contigo Abatido uno Abatido otro Hay dos abatidos, hay dos abatidos Bueno Están reanimando los dos Estos se van a quedar bien en el edificio campeando, bro Los que nos faltan Ah no, que quedan 14 personas, vale ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, oh, oh No, bro, no La que me ha acabado ya sé Me ha atacado por la espalda, bro No, huevo ¿De tu turno? Si, bro Las, las veletas ¿De dentro? De puta, bro Cuidado los espados campeón Aquí, mire Una, mire, la vuelta de atrás Sabéis, el punto va a acabar aquí ¿Latido? Dios mío Joder 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 ¿Qué pasa, con? Nada, nada, bro Estoy bien, estoy bien ¿Cómo gritas, joder? Mira mi daño, loco Nada, bueno Vamos a jugar inteligente Ya no hay personas aún Arriba, arriba Ya está, sí, sí, ya está Te vamos la zona Te vamos atrás Ya está Sí, sí, sí Listo Lo que ponéis de una mala venta Me ha matado uno Me resté yo Me resté yo Me resté yo Vale, vale Salto Saltaron Están aquí, están aquí los dos Están ahí los dos Están ahí los dos Están campeando Nos matas Nos matas Nos matas Bueno, queda uno ¿Dónde está el que hay que falta? Está en el techo Joder puta, está en el techo Está en el techo campeando No, 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 no Los del techo no llegaron al techo Silencio No, nada más que no, hijo de puta No, nada más que no te la pongas Está aquí metido Está pujado Calmao, calmado Calmao, calmado Buenísima, cum Qué grande Qué puto excelente Tío, va No por solo ya Hombre Encantado De un puto Como un puto Se hace tantos kilos Madre mía No Muy bien Buenísima Ahora Cuanta no hay Cuanta no hay Cu stroke hermano Bien finado Vay al clutch ¡Suscríbete!